Julieta Cabrán Marcas, de la institución narrativa Gustavo Jiménez de Sogamoso, con el poema Mi Muñeca Traviesa. En la modalidad costumbrista, el autor del poema es Campos Julio Cabrán. Buenos días para todos, mi nombre es Julieta Cabrán y les vengo a presentar Mi Muñeca Traviesa, autor, mi papito. Les presento a Valentina, Mi Muñeca Traviesa, a lo que sea, y lo vestida de los pies, no más se la besan. Valentina me acompaña, desde que yo era chiquita, fue el regalo cada año, me ha regalado mi abuelita. Entre todas mis muñecas, Valentina es la contestida, y es por eso que yo la viajo, con ropa nueva vestida. Les contaré el gran motivo, porque ella la quiero tanto, cuando yo tengo problemas, por ella que yo me salvo. Un día que le comedó, se me regó la sopita, mi mamá me iba a pegar, con la correa, en la colita. Yo le dije, no mamá, a mí no me va a pegar, no fue que fue Valentina la que me la hizo regar. Ella se quedó mirando, mi carita asustada, y regañó a Valentina, y a mí no me dijo nada. Yo me quedé sorprendida, y me dije para adentro, ¿será que mi marecita debe darse a cambiar el cuento? Desde entonces en casa, muchas males han pasado, por males que se las usan, ella siempre me ha saltado. Cuando mi ropa se rompe, cuando yo rompo el oficio, cuando yo contiendo mi cama, cuando se me ensucia el piso, cuando se me rompe un plato, y cuando riego que la tina, ¿saben de quién fue la culpa? De mi pobre Valentina. Un día que en casa estaban, mi abuelita y mi abuelito, yo no sé en qué momento, se me ensañó un cafecito. Yo me puse colorada, y me aspecto de simulé, y tomando la Valentina, muy fuerte la regañé. Valentina, Valentina, tú ya tienes más de un año, si tú tienes cafecito, ven yo te llevo al baño. Todos soltaron la risa, y a mí nada me dijeron. Yo creo que mis abuelitos, toditos en lo que llevo. Desde entonces, mi muñeca, es mi ángel de la cuarta, por donde quiera que voy, ella siempre me acompaña. Cuando yo tenga 10 años, cuando cumpla los 20, siempre será Valentina, muñequita valiente. Por eso les quiero a todos, esta historia les gustó, y te aplaudan a mi Valentina, y la que era igual que yo. Y como primer puesto, definido costumbrista, Juliana Galán Vargas de Gustavo Jiménez. Gracias. 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 Gracias.